¡Ey! ¡Ey! ¡Escucha! ¡Noche Azul para ti! ¿Qué dirán los amigos de Red Esperanza? Piense al balón, padrona, con cariño para ir tocando en Francia. Pienes que saber, que si no me quieres a mí no me importa. Las otras hay, mejor es que tú que se mueren por verme. Mírame, ay, pero que no sé. Se acabó, lo nuevo terminó. Por favor, aléjate, no hay amor entre los dos. Por favor, aléjate, es mejor que decir adiós. Por favor, aléjate, no hay amor entre los dos. Por favor, aléjate, es mejor que decir adiós. Con cariño para Benjamín Popa y señores voces de Naya Luis en los geraños de Huachita. Tienes que saber, que si no me quieres a mí no me importa. Tantas otras hay, mejor es que tú que se mueren por verme. Mírame, ay, pero que no sé. Se acabó, lo nuevo terminó. Por favor, aléjate, por favor, aléjate, es mejor que decir adiós. Por favor, aléjate, no hay amor entre los dos. Por favor, aléjate, es mejor que decir adiós. Si no hay amor entre los dos, si no hay amor entre los dos, es mejor decir adiós, vida mía. Y para la familia, y se encuentro en la floresta. Por favor, aléjate, por favor, aléjate, es mejor que decir adiós. Por favor, aléjate, por favor, aléjate, no hay amor entre los dos. Y nos vamos a recorrer yo, todos los caminos de nuestro querido Perú.